Flor y Canto presenta Buenos días, como todos los domingos esto es Momentos de Paz en el Día del Señor Hoy domingo comenzamos una nueva semana y con ella una oportunidad de vivir descubriendo qué quiere Dios de nosotros Como Obispo de la Diócesis de Piedras Negras te invito a acercarte al mensaje que nuestro Señor te envía a través de su palabra Escuchemos juntos el Evangelio Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús Entonces Pedro le dijo a Jesús Maestro, qué a gusto estamos aquí Hagamos tres tiendas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía Este es mi hijo amado, escúchenlo En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos Ellos guardaron esto en secreto pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Con una invitación a cambiar, a ser mejores La iglesia nos propone a los creyentes el tiempo de cuaresma Estos cuarenta días que como sabemos tienen como finalidad prepararnos a morir con Cristo para resucitar con Cristo Es decir, a morir a algo negativo en nosotros para nacer a algo nuevo y mejor Y este evangelio que acabamos de escuchar nos presenta un gran ejemplo en Cristo que cambia, que se transfigura, que se transforma diciéndote con su ejemplo Mira cómo le hice y si tú quieres cambiar si tú quieres transformarte sigue mi ejemplo Es muy interesante el relato del evangelista San Marcos Nos dice que Jesús llevó consigo a sus grandes amigos a Pedro, a Santiago y a Juan subió con ellos a un monte alto y ahí cambió, ahí se transfiguró en su presencia Te invito a ver los tres detalles Estos, estos, estos que señala el evangelio para que si tú quieres tener un cambio en esta cuaresma o en cualquier momento de tu vida sigas el ejemplo de Jesús Lo primero que vemos es que Cristo elige una montaña Es muy significativa la montaña en la Sagrada Escritura Jesús, para tener esta transformación o esta transfiguración sube a lo alto del monte ¿Qué nos dice esto a ti y a mí? Si nosotros queremos transformarnos debemos subir Es decir, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo todo nuestro empeño en ir logrando con nuestras propias fuerzas lo más que podamos en aquello que nos proponemos cambiar no poner el 80 o el 90% de nuestro esfuerzo sino poner el 100 Si tú quieres tener un cambio pon el 100 todo tu esfuerzo para que lo logres Viene después un segundo elemento muy importante a considerar Jesús no se fue solo se llevó a sus amigos a Pedro, a Santiago y a Juan Esto nos dice a ti y a mí que si queremos cambiar además de poner todo nuestro esfuerzo debemos unirnos a aquellas personas que pueden ayudarnos debemos pensar que precisamente la familia tiene este rol con nosotros los miembros de nuestra familia pueden ayudarnos mucho a superarnos que el esposo platique con la esposa que ella platique con su marido quiero cambiar en esto ayúdame que el hijo platique con su padre o con su madre que los padres platiquen con sus hijos los hermanos platiquen entre sí me he propuesto esta meta ayúdame que busquemos aquellas personas que están para ayudarnos el médico, el sacerdote, el maestro, la religiosa el amigo, el compañero aquella persona buena que conocemos vamos a pedir ayuda muchas veces con nuestro esfuerzo no basta yo le agradezco tanto a Dios el que existan asociaciones que ayudan a los demás y los felicito como esa asociación que ayuda a los alcohólicos o a los drogadictos a los que ayudan a superar la enfermedad del cáncer tantas agrupaciones que hay que ayudan a sus semejantes muchas veces necesitamos de esos apoyos no es que te sientas menos cuando solicitas ayuda al contrario eres más porque estás buscando todos los medios que se requieren para salir adelante si Jesús lleva con él a Pedro, a Santiago y a Juan tú lleva contigo a aquellas personas que quieras que junto contigo trabajen por tu superación y verás que será muy buena ayuda finalmente nos dice el Evangelio San Marcos que Jesús comenzó a hablar con Elías y Moisés es decir Cristo entró desde la tierra en contacto con el cielo esto nos habla si nosotros queremos cambiar de la necesidad de unirnos a Dios si tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo debemos de buscar apoyo en personas que pueden ayudarnos pero no se nos olvide la fuerza principal está en Dios Cristo dice sin mí nada pueden hacer Pablo, San Pablo dice todo lo puedo en aquel que me fortalece en aquel que me da fuerza en Dios está nuestra fuerza Él nos hace capaces de lo imposible nosotros solamente podemos aquello que con nuestras fuerzas y con la ayuda de los demás vamos a lograr pero la ayuda de Dios es incomparablemente mayor si tú quieres cambiar únete a Dios platica con Él léelo en la Biblia en la Sagrada Escritura acércate a la comunión reflexiona en todas las cosas que el Señor te brinda y esa unión que tienes con Dios te hará capaz de la transformación que tú anhelas y de muchas cosas más en este tiempo de cuaresma en que se trata de morir a algo negativo para nacer a algo mejor no se puede presentar un mejor ejemplo que el de Cristo por eso la iglesia nos invita y yo lo hago con ella a lograr esta transformación siguiendo el gran ejemplo de Jesús como Cristo tú también en esta cuaresma en estos 40 días que nos preparan para la vivencia de la semana mayor proponte un cambio y pon tu mejor esfuerzo acércate a las personas que pueden ayudarte y ponte en las manos de Dios con toda seguridad lograrás lo que te propongas de esta forma que tengas muy fructífera cuaresma para que llegues con toda la iglesia a una feliz Pascua de Resurrección mis hermanos la reflexión que hoy les comparto se llama Purificados como la plata había en la iglesia un grupo de personas reunidos para hacer su estudio bíblico y mientras leía en el libro de Malaquías encontraron un versículo que les llamó la atención el Señor se sentará para fundir y purificar el oro y la plata Malaquías 3.3 les intrigó en gran manera lo que podía significar aquella afirmación de que el Señor se sentara y trabajara directamente el oro y la plata que pudiera significar eso para nosotros y uno de ellos uno del grupo se ofreció para investigar el proceso de la purificación de la plata a la semana siguiente el hombre llamó a un oro febre y arregló una cita para ver su trabajo no le mencionó a detalle acerca de la verdadera razón de su visita simplemente le contó que tenía curiosidad y quería saber todo el proceso de purificación que sufría la plata mientras observaba al oro febre que sostenía una pieza de plata sobre el fuego dejándolo calentar intensamente él explicó que para refinar la plata debía sostenerla en medio del fuego donde las llamas arden con gran fuerza y así sacar las impurezas el hombre de la iglesia imaginó en aquel momento como Dios nos sostiene a cada uno de nosotros sus hijos aún en lo más caliente en las adversidades más tremendas todo sea para nuestra purificación entonces recordó una vez más el versículo que decía el Señor se sentará para fundir y purificar el oro y la plata el hombre le preguntó al platero si en verdad era necesario mantenerse sentado frente al fuego durante todo el tiempo en que la plata era refinada el oro febre respondió sí y no sólo debe de estar ahí sentado sosteniendo la plata sino también debe de tener sus ojos fijos en la pieza fijos en la plata porque si se pasa del fuego entonces se destruirá la plata y al hombre le intrigó aquella afirmación disculpa y como sabes que ya está completamente refinada la plata y el oro febre sonrió y le respondió eso mi hermano es muy fácil cuando yo pueda ver mi imagen reflejada en ella significa que ya está lista y entonces el hombre volvió a pensar en el pasaje bíblico el señor se sentará para fundir y purificar al oro y la plata y se imaginó al señor sentado tomándolo a él de la mano fuertemente sosteniéndolo en el gran calor de las tribulaciones de la vida y esperando contemplar su rostro y esperando contemplarse a él mismo a Dios que es amor que es bondad y que es perdón mis hermanos esta reflexión sin duda como todas las demás tienen un mensaje para nosotros muy hermoso y si estamos abiertos y dóciles a la acción de Dios puede ser de gran bendición no solo para nosotros sino para aquellos con los cuales convivimos día a día tú y yo estamos en las manos de Dios somos como esa plata en mano del oro febre y a ti y a mí quizás a lo largo de nuestra vida hay cierto calor ciertas circunstancias ciertas adversidades ciertas realidades personales o familiares que pareciera que nos están purificando que están trabajando en nosotros cosas que uno no termina de entender mas sin embargo yo te invito a que recuerdes este texto bíblico que es justamente el Señor el que te tiene y el que nos tiene a todos tomado de su mano Él nos sostiene con su mano poderosa y llena de misericordia ante esas tribulaciones del día a día y Él está atento con tus ojos su mirada puesta en nosotros para que nosotros por nuestras palabras y acciones reflejemos lo que Él es y lo que Él hace en nosotros reflejar a Dios para nosotros los católicos es nuestra tarea es nuestra misión no basta hablar de Dios sino que hay que reflejarlo con nuestras acciones con nuestras palabras con nuestras actitudes la tarea no es nada fácil pero no lo hacemos nosotros solos sino es Dios que nos sostiene con esta mano poderosa y llena de amor llena de bondad llena de paciencia Dios espera de nosotros de cada uno de nosotros lo máximo porque sabe que somos sus hijos sus hijos muy amados ánimo mi hermano sea la situación por la cual estás pasando ánimo recuerda que Dios te ama que tú eres precioso preciosa a sus ojos como el oro y como la plata y que eres su hija su hijo muy amado oremos a María Santísima para aquella que es la imagen acabada que refleja la ternura y la fidelidad de Dios interceda por nosotros sus hijos para que nos gane para nosotros y nuestras familias virtudes gracias bendiciones misericordias para poder ser dóciles y humildes y así perseverar en la gran tarea de reflejar a Dios al mundo que Dios los bendiga ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y otras reflexiones que el Señor nos ayude a vivir en su gracia esta semana y a encontrarnos aquí mismo el próximo domingo la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña Glor y canto Santa María Reina de la Paz de la Paz de la Paz de la Paz Gracias.